Yo pienso que seguiría siendo el gran músico que es, porque Chabolí es músico desde que estaba en el vientre de su madre. Yo pienso que seguiría siendo el gran músico que es. ¿Y cuál es la canción de este disco que dedicáis a la niña? Capricho de mujer. Capricho de mujer. ¿La luna? De todas maneras no has tenido tú muchas, no has tenido grandes depresiones en tu vida profesional. Has trabajado siempre en positivo, siempre... Sí. ¿No has tenido muchos artibajos siempre trabajando, metido en faena siempre, en fangar? Sí, sí, la verdad es que sí. Pero porque también me gusta mucho lo que hago, justo, y disfruto. Y me envuelvo, me envuelvo tela. Pero bueno, es lo que, no sé, es lo que me ha tocado. Me gusta y ya está. Y eso me enreda y me lía. Encima te gusta. Somos marineros. ¡Aguil ya! ¿Esto será el segundo cine? No sé, la verdad es que no lo sé, no sé. Yo creo que a lo mejor va por esperando verte, quizá. Me interesa unos tangos. Me imagino que quizá... A que no sé, pero bueno, para mí me parecería que está bien, ¿no? Vamos a escuchar un poquito. ¡Viva Brasil! Dame tu risa, dame tu voz, dame los vientos de corazón. El 20 de marzo en el Palado de la Música en Barcelona. Las entradas que ya están a la venta pronto, completo y todo lleno, como siempre. Cuando vienes por aquí por Barcelona, la gente te quiere mucho. Sí, aquí hay un público también. Yo creo que mi fuerte está aquí, ¿no? Y en Andalucía y en Madrid, ¿no? Yo creo que son... En todos lados, por donde vas. Es que triunfa en todos lados. Eres una auténtica triunfadora. Me gustaría verlo de número uno, el disco. Sí. Bueno. Ojalá. Dime de tu colaboración en una canción con el Roja, muchacho de Santa Coloma también, que va a sacar disco pronto, en esta primavera. Pues sí, Roja es un chavalito que yo escuché con su anterior disco. Y la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Su voz, él compone, hace cosas bonitas. Y está ahí arrancando. Y la verdad es que yo le deseo desde aquí todo lo mejor. Y luego, bueno, pues me pidió una colaboración y, bueno, pues me gustó estar con él. Y también nos costó porque justo él estaba grabando cuando yo estaba embarazada, grabando mi disco. Y me pilló ahí en un momento liado, pero al final lo pudimos hacer. Y la verdad que lo hice con todo mi cariño y le deseo todo lo mejor, ¿no? Hay que estar también con la gente que empieza. Hombre, yo creo que es importante, ¿no? También para que ellos se sientan con un poquito de fuerza y arropaditos, ¿no? Y Alejandro Sánchez, que ha dicho, ¿no ha visto a la niña todavía o ya la ha visto? Él la vio por foto. Yo le mandé una fotillo. Y dijo, igualita que su madre. Sí. ¿Hasta cuándo vas a estar por aquí? Hasta mañana. Hoy voy a estar todo el día y mañana. Mañana también todo el día, hasta la última hora que me voy para Madrid. Porque mañana tengo allí también cositas por la mañana de radio y esto. ¿Y no se te hace pesado esto de la promoción y volver y otra vez y otra vez? Estoy acostumbrado. Esto también son etapitas, tampoco es constante, ¿no? Son etapas, bueno, sale el disco y hay que apretar para que la gente se entere de que estamos con un nuevo trabajo. Y luego ya, bueno, pues ya viene la gira, que quizás es la parte que más me gusta, ¿no? Que también es pesado y también es cansado, porque son muchos viajes, pero luego estás con el público, el contacto con ellos, que al final es donde un artista, yo creo, disfruta y... ¿Y por qué dices que lo fácil tú no lo quieres? ¿Por qué no quieres lo fácil? ¿Tiene que ser lo que cueste siempre? ¿Tiene que ser así de complicado? ¿Así de complicado tiene que ser siempre para que te guste? Bueno, esto es una soleada que grabé con el Diego Morao, que la verdad es que toca para rabiar aquí de bien, es un guitarrista al que admiro y la verdad que es de los que más me gusta, ¿no? Esto es para demostrarle también a la gente que hay... Para demostrar, ¿no? Ellos saben que yo he cantado, he cantado desde chica, he cantado flamenco, no sé, más puro y tradicional, Y tampoco es demostrar nada, es demostrarme a mí misma que de vez en cuando me apetece volver un poquito para atrás y acordarme de como un PC ¿Y de dónde venimos? ¿Y de dónde venimos? ¿Vas a ver dónde queremos ir? Exactamente Bueno, lo tuyo es llegar más allá de ir más allá, porque vamos... Nos alegramos muchísimo que hayas compartido con nosotros un ratito esta mañana Muchas gracias, hombre Que sepas que estás en tu casa, te queremos, estuvimos contigo desde el principio y estaremos hasta el final Ya lo sé, muchas gracias Ojalá que tardes muchos años en llegar a ese final Pues sí Que te queremos, muchas felicidades Gracias Por Partida Doble, por mamá, mamá querida y por este disco tan fabuloso, que estábamos deseando verlo también Ya lo tenemos en las manos Y oficial mañana, oficialmente mañana en todas las tiendas En todas las tiendas Que tengas mucha suerte, guapa Gracias Hasta siempre Un cuento, la vida, la tierra, el universo, el cielo, los mares, el contratiempo Todo lo que canto y es lo que pienso Se enciende la luz, viene lo más bello Escribo tu nombre en mi pensamiento Dibujo tu cara, te como aviso Sin miedo, vivo tranquila mi sentimiento Sueño con ver lo que llevo dentro Y acariciar y besar tu cuerpo Y disfrutarte en cada momento Y compartir contigo mi sueño Será mi estrella en el firmamento Mi tiempo Será la noche, será el invierno Dentro de las hojas del árbol seco Será abrir toda mi mañana Será la rosa, será el agua Será la luz dentro de mi alma Sabía que la luz Sabía que la luz Es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es